¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a ver el look que tendrá el nuevo cuchillo. Como sabéis, se filtró hace unos meses que iban a haber unas skins y iban a haber nuevos cuchillos y este es uno de ellos. Deciros que la animación es la del M9. Según he visto, según ha comentado la persona que ha subido este vídeo, es un placeholder. ¿Qué significa esto? Que Valve habrá puesto la animación del M9 pero será distinta o se presupone que será distinta. En este caso vamos a ver cómo se ve este cuchillo con todas las skins que hay en el juego. Luego en la caja pueden haber hasta 10 skins, como sabéis hay un montonazo en el juego y por lo tanto no saldrán todas del mismo cuchillo. En teoría chicos y chicas serán 3 nuevos cuchillos a priori, además a lo mejor de nuevas skins, ¿vale? Que eso de momento no se sabe. De hecho la segunda parte del vídeo irá destinada a eso. ¿Qué skins podría poner Valve? De las que ya hay existentes. Y también hay cuchillos que les faltan skins. ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver todo. Lo primero, ¿qué os parece el cuchillo? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Se llama Kukri Knife, ¿vale? El nombre la verdad no es el mejor de la historia, se lo podían haber currado algo más. Y ahora chicos y chicas, vamos a empezar con las mejores skins, ¿vale? Al principio ha sido flojo, son las skins que no suelen gustar mucho, pero ahora empieza lo bueno. Case Hardened, ¿eso sabéis lo que significa, no? Que puede haber un Blujen, chicos y chicas. Si un Blujen de un nuevo cuchillo se paga bastante bien. Luego tenemos el Crimson Web, que esta skin se pagaba hace muchísimos años bastante bien por los patrones de las telarañas. Y creo que ahora eso ha desaparecido bastante. Tenemos el Slouter, que también tiene patrones, que si diamantes, que si corazones, pero no llama tanto la atención. Y bueno, el Fade, que es sin lugar a dudas una de las mejores skins del juego. Skin que solo era de cuchillo y que como sabéis, luego pasó a skins como la Glove Fade, la Magfade, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos el Rusquad, que no es la mejor skin, la verdad. Que sigue, que sigue, que sigue. Ultra Violeta, el problema de esta skin, que tiene que estar Factory New si no se nota muchísimo el desgaste. Este es de las peores skins en ese sentido. Damascos Steel, otro cuchillo. Le queda bastante guay el Damascos a este estilo de cuchillo. Me mola, me gusta. ¿Qué sigue? El Tiger Tooth, otra skin que se ha revalorizado muchísimo. Ahora casi todo lo Tiger Tooth supera las cuatro cifras. Más de mil euros, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos el Doppler, el Fase 2. A ver cómo se ve. Eso sí que ha subido una barbaridad. Y no lo van a cambiar, ¿eh? Cómo se ve un Fase 2, tío. Es que fijaros. Es muy bonito el Fase 2. Le toca el 3. No sé si ha puesto el pibe aquí Rubí, Zafiro, molaría bastante verlo. El Fase 3. Yo creo que es el que menos me gusta. Porque mezcla el azul con el verde. Es como un poco meh, ¿no? El Fase 4 me gusta bastante más. Ahí se ha puesto el Rubí y el Zafiro, tío. Para ver cómo se vería. ¿Vale? No está mal. No os voy a engañar. No es mi favorito, pero no está nada mal. ¿Y el Zafiro cómo se ve? ¡Wow! Zafiro. Es que yo soy mucho de azul. El Zafiro me gusta muchísimo. Soy tanto de azul que es lo único que me toca en las cajas. ¡Todo azul! ¿Vale? Luego tenemos el Black Pearl. Que mucha gente dice que ha ganado bastante en Counter 2. No soy consciente de si ha subido de precio o no. Pero se ve, la verdad, bastante guay. Y luego el Marvel Fade. Que me han dicho que el Ice and Fire ha habido liada, ¿no? Con el Marvel Fade. Ya cuando me entero os iré comentando. Pero se ve increíble. Vale, ahora os voy a enseñar, chicos y chicas, skins que existen en el juego y que podrían llegar a cuchillos. ¿Vale? Esto es un concepto. Esto no es nada oficial. ¿Vale? Lo primero sí. Aquí tenemos Water of Nemethys. Espera, ¿Nemethys? No sé cómo se llama. La de las famas. Esta skin es una absoluta maravilla. Si esto llega a cuchillos, es que flipad cómo se ven todos, ¿eh? Es que es una skin muy, muy bonita. Yo voy a ser totalmente honesto. Dudo que llegue. No es una skin que yo vea en un cuchillo. Pero imaginaros la Princeton en un cuchillo. Imaginaros que esto puede llegar a pasar. Creo que sería de los cuchillos más caros, sin lugar a dudas, tío. Es que imaginaros este Karambit. Por Dios. O sea, pierdo el norte, ¿eh? O sea, abro cajas hasta que me toque uno, pero como un auténtico loco. Fijaros el M9. Es que yo creo que la Princeton es posiblemente una de las mejores skins de J-Top 3, sin lugar a dudas. Vale, luego tenemos Discotec. Esto, si no me equivoco, es una skin de la Mac, ¿no? Personalmente, por cómo es el estilo del cuchillo, también me costaría verlo, ¿eh? No es una skin que yo diga, Valve la sacaría. No sé si coincidís como yo. A ver qué sigue. Bueno. Esta podría ser, ¿eh? Porque, como sabéis, el lore era solo una skin de la Drago. Lore, evidentemente. Y sacaron la versión de cuchillo. Pues imaginaos esto. Yo lo veo. Esta skin la veo. Y espero de corazón que las primeras cajas de Counter-Strike 2 estén a la altura. Y traigan skins de este estilo. Porque sería una absoluta maravilla. Vale. ¿Y qué tenemos más? La Gold Árabes. Si recordáis, es la de la AK. Meten cuchillos dorados. Y la que se lía en el juego sería una absoluta barbaridad. Personalmente, me quedo con la Printstream como el cuchillo más bonito que hemos visto. Pero molaría que metieran los cuchillos dorados, ¿no? De hecho, vamos a ver una versión más. El Falcon Knife. Es que se ve God. Se ve muy bien. Vale. Y ahora vamos a ver skins que ya están en el juego. Pero que faltan en algunos cuchillos. Como por ejemplo, en el estileto Lore no existe. Y la verdad es que queda bastante, bastante guay. Vamos a ver el Talon. Porque esto no tienen que meter al fin y al cabo, ¿no? Supongo que no tardarán. Que será a lo largo del año que viene. Porque hay muchos cuchillos que aún le faltan bastantes skins, ¿eh? Fijaros el Ursus. Qué auténtica maravilla. Y bueno, falta el Classic, el Nomad, el Paracore, el Skeleton, el Survival. Pero tampoco quiero enrollarme. Pero para que veáis que queda muy tocho. Y por último, otra skin que falta en muchos cuchillos. El Black Laminate. Que esta también tiene un problema de desgaste bastante alto. De hecho, fijaros cómo se ve la hoja, ¿eh? Personalmente, esta no me importaría que no saliera. Preferiría mucho más el Lore. Pero también, como digo, si se ve clean como este Ursus, merece mucho la pena. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya entretenido. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.